Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión presentamos los spots que el presidente de México ha iniciado a difundir en las diferentes plataformas, pero el INE, la radio y la televisión no han hecho gran difusión de estos grandes spots para que la gente del pueblo pueda ver y escuchar los grandes logros del presidente de la República. Con el eslogan, con hechos no palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador promociona los avances de su gobierno de la 4T en México rumbo a la presentación de su tercer informe de labores que se lleva a cabo hoy, 1 de septiembre del presente año. El gobierno federal inició la difusión de los spots que serán transmitidos por radio y televisión, así como en las redes sociales, destaca la política de austeridad, el combate a la corrupción y el crecimiento económico. El presidente de la República rendirá el 1 de septiembre su tercer informe de gobierno oficial. No obstante, será el décimo de su administración. Cada tres meses ofrece un mensaje para detallar el estado que guarda la nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de la historia de México, rinde cuatro informes cada año al pueblo de México. El primero lo llevó a cabo en marzo, en el primer trimestre del año, donde informa sobre los avances de su administración. El segundo informe fue el primero de julio, para conmemorar el aniversario de su triunfo en las urnas. El tercer informe se lleva a cabo hoy, el primero de septiembre, aunque no acude a la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador emite un mensaje para informar sobre el estado que guarda la nación. El cuarto informe será el primero de diciembre. Este mensaje lo ofrece cada año en conmemoración de su toma de protesta como presidente de la República. El último informe que rindió fue en el mes de marzo, días antes de que iniciaran las campañas electorales en el país para renovar gobernaturas y elegir 500 diputados federales. Ese evento fue el noveno de su administración. El INE, así como la radio y la televisión, han frenado la difusión de estos spots. Y aquí te lo presentamos. Dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles. Y cumplimos. No han habido gasolinazos. El precio de la gasolina, del diésel, de la luz, no ha aumentado por encima de la inflación. Y el incremento del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque ya viene gas bienestar. Hechos, no palabras. Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares. Y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. Hechos, no palabras. Dijimos que íbamos a atender a los jóvenes y cumplimos. Cuatro millones de estudiantes de preparatoria tienen beca. Cuatrocientos mil estudiantes de nivel universitario de familias pobres reciben dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Un millón ochocientos mil jóvenes están trabajando como aprendices. Hechos, no palabras. Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos. Aquí Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones. Hechos, no palabras. Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al presidente. Seguramente, pero no hay represión. Ya no hay moches porque ahora el presupuesto va al pueblo, pero hay libertades. Se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras. Dijimos que íbamos a cambiar la política económica y cumplimos. Por el bien de todos, primero los pobres. Progreso, pero con justicia. En esta oficina se recibe, se atiende a empresarios, a banqueros, pero también en esta oficina se aprueba el presupuesto para las mayorías, para los pobres. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene esa misión. Estoy aquí para servir al pueblo de México. Hechos, no palabras. Gracias, mexicanos. La transformación está en marcha. Y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Bueno, una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Hemos detenido las privatizaciones en el sector energético. Con este fin, se continúa destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes. El reinicio de la construcción de la coquizadora de Tula, Hidalgo, es una buena noticia, porque se ampliará la producción de esa refinería en 70 mil barriles diarios de combustibles. Se terminará también la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Este año se hizo la oferta para comprar la parte de la petrolera extranjera y se cerró la operación con un costo de 596 millones de dólares. En cuanto a la industria eléctrica, vamos a impulsar. En este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Estamos construyendo carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas, acueductos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, refinerías, vías férreas, centrales eléctricas, aeropuertos, cuarteles, bibliotecas, parques, mercados, estadios, unidades deportivas y otras obras. Repito, sin asociaciones público-privadas, sin pididegas y sin deuda, con presupuesto público. Destacan la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el programa integral del Istmo de Tehuantepec para articular puertos, trenes y crear una vía rápida de comunicación entre países de Asia y la costa este de Estados Unidos. Asimismo, el Tren Maya llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país y una de las más importantes del mundo. Está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá. El acuerdo de cooperación con soberanía entre nuestros países significa producción, empleos, mejores salarios y crecimiento en el norte del continente americano. Todo ello aunado a un amplio programa de desarrollo urbano y vivienda en los municipios de Tijuana, Mexicali, Nogales, San Luis, Río Colorado, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. Aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el Programa Nacional de Vacunación. En el campo se está produciendo sin limitaciones. El año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento y esa misma tendencia se registra en lo que va de 2021. El sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6 por ciento. La inversión extranjera en el primer semestre fue de 18 mil 433 millones de dólares, 2.6 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país. No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se ha devaluado durante los dos años y nueve meses del sexenio, como no había sucedido en tres décadas. Y el salario mínimo ha aumentado en términos reales en 44 por ciento, algo que no había ocurrido en más de 30 años. No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel y la electricidad. El gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento. Ya lo estamos haciendo, pues ya iniciamos la venta a precios justos de cilindros del gas bienestar. Gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Se entregaron más de tres millones de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal y se decidió ampliar el programa de mejoramiento urbano que consiste en introducir agua potable, drenaje y pavimentación en 77 municipios de varios estados. Se han entregado en total 111 mil apoyos para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda. Todo esto implica una inversión adicional de 280 mil millones de pesos. Récord histórico en remesas. Récord histórico en inversión extranjera. Récord histórico en incremento al salario mínimo. Récord histórico en no devaluación del peso. Récord histórico en no incremento de deuda. Récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores. Récord histórico está como para decir a los cuatro vientos, presumir. No he terminado porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales que ustedes tengan para que aprendan. Aplausos. 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 ¡Gracias!